La Tarrés lleva a la Asociación Española desde hace cinco años. Los mejores logros han llegado de su mano y ella se muestra confiada en que, si los jueces no respetan, Sidney puede marcar un antes y un después. El objetivo más importante, yo pienso que va a ser intentar conseguir el diploma olímpico. Actualmente estamos en un octavo lugar que yo pienso que es muy seguro, pero el objetivo mío y de las chicas va a ser intentar mejorar ese lugar. Pienso que es un dúo con mucho talento. Es un dúo que se las ve nadar en el agua, nadan de una manera fácil, ágil, son muy flexibles, son cualidades estéticas impresionantes, tiendas largas, brazos largos, envergadura importante, cosa que las hace muy estéticas, además de tener una flexibilidad que envidian a muchos otros dúos y que saben venderse muy bien. Yo creo que las coreografías que llevamos son coreografías a un nivel estético y técnico innovador, pero que nos falta ese punto de sintonización para quizá poder estar entre los seis primeros. Seguro que Rusia va a conseguir los primeros puestos en equipo y en dúo, y espero que la otra sorpresa sea el equipo español con su dúo, ya que no nos han dejado clasificar el equipo, que con su dúo podamos incurrir en estos cinco primeros sitios, que no va a ser en esta Olimpiada. Creo que realmente el sueño de quedar sexta sería para nosotros una buena plaza. En la soledad, sin ruido, sin excidencias, pero con una perseverancia digna de destacar, la cinta española trabaja para hacerse con un puesto en el cárcel internacional. En los suborteos ya lo han demostrado, la rivalidad la harán los pueblos de simbio. ¡Suscríbete al canal!